El agua que bebe Quito viene del páramo. En dos horas, pasa por el proceso de potabilización en 21 plantas. Cumplimos al 100% todos los parámetros de control de calidad. Distribuimos 7700 litros por segundo a través de 7700 84 kilómetros de redes. Todo este esfuerzo para que llegue agua potable a tu hogar. Por eso, cada gota cuenta. Consume responsablemente. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Autorización número 3158. CNE, elecciones generales. Saludos cordiales de audiencia. Y siempre este recorderis, esta memoria, que la voy a repetir cuantas veces pueda, para que se nos fije como conducta, como hábito. Pues cuidar el agua, que es fuente de vida y como sabemos no es infinita. En este tiempo de temperaturas variables, sobre todo de falta de lluvia, el cambio de actitud frente al agua se impone. Tomar conciencia de ello, no olvidarlo, y que cada padre, cada madre de familia, cada miembro del núcleo familiar, se convierta en un ejemplo de cuidar el agua. Bien, les invito cordial y respetuosamente a suscribirse a este canal de YouTube y de Ecuador en vivo. Ecuador en vivo. Y a darle un me gusta, con el pulgar arriba. Eso es indispensable. Para que ustedes tengan a las órdenes, todos los contenidos de este canal. Entremos en materia. Tenemos, los ecuatorianos, como todo el planeta, un cambio climático severo. Con el agua para empezar, el agua en exceso, pues, inunda, son las tormentas tropicales, son los huracanes, y en fin. Pero el agua que va vida, esa es la que tenemos que cuidar, de modo especial porque es el agua potable. No lo olviden nunca. Y claro, este fenómeno climático, ya leo, veo, oigo por ahí, que le endosan al joven Daniel Novoa. Él está menos de un año en el poder. Quienes tienen la culpa de esto, de no haber sido previsivos, son los ladrones de correa, los ladrones de glas, y toda la caterva, toda la banda, que hasta hoy sabemos que se llevaron al bolsillo 70 mil millones de dólares. Con la cuarta o quinta parte de eso, el Ecuador ya había, habría, habría podido comprar una central térmica utilizando combustibles fósiles para activar la energía hidráulica, para activar el agua. ¿Qué culpa tiene Novoa? Yo no soy noboísta, ni lo detiendo, pero sí quisiera sugerirle que en los sectores de clase media popular o más abajo, la gente, a la gente no le gusta razonar, aunque podría, no le gusta razonar, la gente es cortoplacista, y lo que dicen es, es este Novoa, es Novoa. No de otra manera se explica que ladronazo inmoral, porque como repito, qué pecado no habrá cometido Correa, se llevó 70 mil millones, él y su, y su, y sus bandoleros. habríamos comprado dos o tres centrales térmicas de gran capacidad para llenar, mazar, a Malusa, y en fin, todo el sistema hidráulico que le ha dado energía al país. Me permito recomendarle con respeto, no doy consejos, al joven Novoa, a que incida a través de su Secretaría de Comunicación en esos sectores que pudiendo hacerlo, no razonan, y simplemente acusan con el dedo al de turno. Esto me permito recomendar. Bueno, el agua es fuente de vida y no es infinita. En este tiempo de temperaturas y clima variable, ensayemos un cambio de actitud responsable con el agua. Si eso hacemos, no le faltará a nadie. ¿Sí? La podrían tener todos. Muchas gracias. Hasta vernos. El agua que bebe Quito viene del páramo. En dos horas pasa por el proceso de potabilización en 21 plantas. Cumplimos al 100% todos los parámetros de control de calidad. Distribuimos 7700 litros por segundo a través de 7700 y 4 kilómetros de redes. Todo este esfuerzo para que llegue agua potable a tu hogar. Por eso cada gota cuenta consume responsablemente Alcaldía Metropolitana Quito renace. Autorización número 3158 CNE Elecciones Generales 2025 25. ¡Gracias!